Y nos metemos en un mundo complicado, el mundo de los precios, porque la mercadería ha aumentado con respecto al 2021 entre un 60 y un 70% todo lo que es uniforme escolar. Ah, bueno, hablábamos a nivel nacional de un 50%, así que tenemos que hablar de un porcentaje mayor incluso. Exactamente, imagínate que el precio que vos conseguías en enero de 2021, ahora enero de 2022, va por encima de lo que dice la inflación. Acá lo que tenemos es un guardapolvo de niños recto, prendido adelante, que este guardapolvo viene desde el talle 6 hasta el talle 18. El precio arranca en 1.615 y va aumentando, depende del talle, entre 150 y 160 pesos. Arrancó en enero del año pasado y no llegaba a 1.000 pesos. Este es el guardapolvo de nena, el que viene prendido atrás, el tableado, que también lo mismo, hoy se encuentra en 2.200 pesos el talle 6 y el año pasado capaz que vos hablabas de un precio de 1.400, 1.300 pesos. Te va variando, depende del talle, va aumentando el precio entre, como yo te decía, 150 y 160 pesos. Acá tenemos otro producto que es la media de niños, de 200 pesos enero de 2021 a enero de 2022, 400 pesos. Pantalón de vestir, línea colegial, los tres colores básicos, gris, azul y negro. La misma modalidad, el año pasado rondaba los 1.500, 1.600 pesos, terminó en 1.800 y hoy arranca en 3.000 pesos. ¿Podrían llegar a faltar productos o prendas? Sí, 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 es muy probable que falten, por eso la gente se tiene que anticipar a comprar. Faltan productos básicos como una remera blanca. ¿Por ahí faltan algunos talles o directamente te falta la remera? No, te falta la curvo completa. Si no se consigue, pueden tener el rollo de tela en el taller textil, pero a falta de mano de obra que confeccione, es decir, hay cosas que están faltantes. Gracias por ver el video.